La voz interior. Eileen Cady. 9 de diciembre. 10 de diciembre. 11 de diciembre. Tu vida es como un lienzo limpio sin una sola mancha sobre él. 12 de diciembre. 13 de diciembre. De inspiración y de expectación ante lo mejor del nuevo día que se te pone por delante. 14 de diciembre. Te encontrarás en un estado muy silencioso, receptivo y sensible. En ese estado, serás capaz de dirigir las actividades de tu mente a través del sendero más elevado y más deseable. 15 de diciembre. 15 de diciembre. Comienza el nuevo día, dispuesta a que ocurra lo mejor en todo lo que emprendas. 16 de diciembre. Paso a paso, observa cómo se despliega el diseño perfecto para el día y para ti. El ayer lo dejaste atrás. Te aguarda un día nuevo y glorioso. Y tú estás en armonía con toda la vida. Con amor universal, transmitido por Amado Ezaine, Liga Internacional de Líderes. Con amor universal, transmitido por Amado Ezaine, Liga Internacional de Líderes. Gracias.